¡Hola chicos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos de vuelta al canal! ¡Bienvenidos a European World 4! Como ya sabéis, hicimos una partida de conquista en la Europa de 1789 con Sardeño. ¿Y eso qué dio lugar? Bueno, hiciésemos la regla de los 250 años en Europa, con ello conseguimos desbloquear más generales, los cuales he comprado algunos pero, bueno, he contratado algunos pero porque tienen Move Trainer que eso me ayudará con algunos otros generales que a lo mejor tienen 3 de movimiento y quiero que tengan más. En cuanto al modo conquista que quería realizar, como ya sabéis empezamos por abajo que son los más difíciles y los que más me gusta de jugar porque a mí como más difícil es de manejar un país más me gusta. Jugamos con Sardeña y nos costó bastante. Con Sardeña os recuerdo que empezamos por conquistando tu Córcega, después de Córcega bajamos a Tunisia, Tunisia-Algeria, Marruecos, reforzamos y defendimos Portugal, conquistamos toda España y la campaña de Francia fue la más dura de todas. A parte que tuvimos que acordar una vía de suministros y de tropas que se iba hacia Gran Bretaña, Holanda ya había caído, Prusia estaba debilitada por Dinamarca, Dinamarca estaba debilitada pero al mismo tiempo el Imperio Otomano invertía muchísimo dinero en armamento, ya que Italia había sido vendida por Nápoles y por Gran Bretaña y el Imperio Romano Germánico, Suecia había caído y Polonia también. En este caso jugaremos con Nápoles y cuando... bueno... Aquí tenemos a Nápoles, estamos con un general que se llama Nunciante, el cual tiene logística. Lo que es bueno en logística es que las provisiones pues no necesita de comida por así decirlo, o... sí, o alimentos. Esto quiere decir que mirad, el transporte cuesta 40, esto cuesta 20, o sea es un poco inútil pero menos es nada. General Nelson, que como ya os he dicho, General Nelson varias veces es un general, que es uno de los mejores, por no decir el mejor en la navegación inglesa, aunque Gervis también es muy bueno. ¿Qué iba a decir? Ah sí, Nápoles, ahí está, lo mejoramos, ahí, bien, bien. Aliado, bueno, tenemos enemigo a Francia, y de enemigo tenemos a Itani, hijo de puta, el Imperio Otomano, es verdad. Vale, ¿qué quiere decir esto? Eh, aparte que solo podemos construir esta puta mierda, una fortaleza pequeña, no podemos ni construir una fortaleza, una gran fortaleza, y no podemos ni coger y construir fuertes costeros o artillería costera, pues vaya mierda construir eso, ¿no? Pero bueno, nunca va mal. Eh, lo que quería decir también, em... Bueno, mejoramos, ¿no? Por eso vamos avanzando. Voy ahora, voy a dividir mis fuerzas en Murat y Napoleón, y esto creo que son de seis, ahora lo miro, creo que son de seis generales que puedo implementar, si es de seis. Pondré Lanes, Eh, Wellesley, y... ¿quién más? Lanes, Wellesley, y Moló, por un lado. Napoleón, Murat, por otro. Vale. Más o menos lo tengo organizado, a ver si derribamos a este... turco. Otomano. Que todos lo tienen en la mano. Mmm, ¿por qué hacieron para nada, eh? Vale, Odinod y Mazena están en el norte en París. Mazena defiende a París. Yo sigo en Nápoles y Palermo, lo puedo mejorar también, lo mejoramos. Sardeña, como ya visteis, al entrar a Napoleón, es un gran impacto el que ocasiona. Quiere decir, eh, Napoleón va a vencer aquí, está claro, porque ahora mismo Amadeo no puede hacer nada más. No ha mejorado ninguna unidad, no ha creado ninguna unidad, Marmont está en camino. O sea, la fortaleza está tocada, no le quedan barcos nada más que este. Ya está haciendo gilipollas atacando a Tunisia así con un barco de corto alcance. Y no está yendo a defender la isla principal y donde tienen la ciudad y donde está su mandatario. El fuerte está tocado y este ya ha sido debilitado. Y como... Y como... Uy, qué susto, me he pegado, digo, ¿dónde está la grabación? Y como todos sabemos, eh... Bueno, en la palabra como lo hacemos todos, Amadeo no, no tiene mucha vida. Y este, pues, tiene la hostia de vida y revienta muchísimo el caso. Eh... Lo siento, pero Sardeña va a caer, no puedo hacer nada. Aunque enviese tropas llegarían tarde, lo sé perfectamente, lo he jugado otras veces y lo tengo calculado. Eh... Y no voy a enviar tropas porque está Napoleón y las tropas que tengo ahora no son muy buenas. Y digamos que cuando acaben con Sardeña atacarán... Lo que todos ya sabemos. Eh, a lo mejor me atacan a mí o se van a atacar a países neutrales. O se vuelven a Francia. Pero yo creo que me van a atacar a mí porque si les empiezo más es por sí. Tengo a Roma aquí. Y tengo a Francia aquí. Y ahora los tengo aquí. De acuerdo. Tengo un Bergantín en el puerto, o sea, es un barco que no sirve para mucho. Pero bueno. Defensa. Vale. Ya me voy mejorando a esto. Y eso, y esto. Ya, no, esponemos lo mejoramos todo. A ver. Odinot. Bien. Voy a desembarcar aquí sus tropas. Me voy por esto. Y voy a mejorar los puertos. ¿Y por qué lo mejoras todo ahora? En las primeras rondas es mejor mejorar la ciudad. Y después ya vas mejorando y criando tropas. Esa es mi forma de hacerlo. Bueno. En el sonido está bombardeando las costas de Imperio Otomano. Cosa que ahora no va a servir de mucho. Mis tropas de apoyo no llegarían. Así que voy. Sigo a paso ronda. Ahora mismo son más autosuficientes en cuanto a provisiones. Y más que autosuficientes. No gastamos en comparación nada porque este tiene logística. Anuncinante tiene logística. Mejoramos aquí. Y mejoramos aquí. De acuerdo. Tendríamos que ahora mejorar un puerto. Vale. Mejoro la ciudad portuaria. Este barco por fin se conciencia. No le voy a dar mi puerto ni de coña. Antes que se vaya y se muera. Ha tomado conciencia ya. Mal. A ver, nos atacan nosotros. Bueno, esta gran haceda portuaria. Sardegna ha sido totalmente tomada territorialmente y militarmente por los franceses. Tengo un barco totalísimo de vida. Estará uno de vida. Suicídate si quieres. ¿Qué te puedo decir, chico? A ver, no. Anuncinante. Reviéntale la vida. Ahí está. Reventada. Follada y todo lo que tú quieras. Venga. General Charles, que está aquí en el norte de Francia. Está reventando bastante. Está también muy tocado. Y no me interesa que esté tocado. Pero tampoco es que puedo hacer nada. Estoy a gran distancia. Dice que su ejército no se puede adaptar a la situación actual de Fran Marmon. Pero yo eso no me lo creo porque se ha adaptado perfectamente. 235 para crear artillería y poner a Napoleón y a Moró. Yo he hecho para atrás. Sé que va a querer desembarcar. Todos lo sabemos. De hecho. Así que no creo que vaya a ser menos. He hundido ya un barco italiano. Cava. Mi intención de invadir. De acuerdo. Voy a resguardarme. Me voy a quedar sin fortaleza. Lo sé perfectamente. Me voy a quedar sin fortaleza. Tampoco pero entendía tenerla. Pero ya que están. Vamos a gastarla. Atacando a Napoleón. Intentan invadir. A los franceses otra vez. Con las invasiones a Inglaterra. Es que dando ataque no sirve. Es un ataque mísero. Sudapton. Sudapton. Está bajo el aso de los británicos. Dios. ¿Ya me están reventando? ¿En serio? Esto no es que pinte bien. ¿Que lo vamos a ganar? Seguro que lo ganamos. Pero otra cosa es que a qué precio. En un final te a lo mejor lo perdemos. Pues no me extraña que lo vayamos a perder. Porque está metiendo Napoleón. No es normal. Joder. Encima como ya tiene más nivel. Porque paso por Sardegna. Ya he tenido que ganar algún nivel. Por cojones. Además de los que ya tenía. Pues con razón reventa al chico. Hostia. Cada vez más cerca. Los italianos no paran de lanzar oleadas. Para conquistarnos. Resistimos. A duras penas. Paso aquí. Lo paso aquí. Y le lanzo a la artillería. Moró. Está bajo de moral. ¿Qué haces tío? Se pone bajo de moral siempre. Cuando lo atacan. Eso no lo entiendo. Ya está. Napoleón cae. Pero mis bajas han sido. Han sido considerables. Pero el objetivo se ha cumplido. Vale. Necesito 395. Pues no los tengo. Qué pena. Y muchos diréis. ¿Por qué los necesitas? Necesito 395. Porque. Necesito 395. ¿Por qué? Porque. Bueno. He tenido un pequeño problema ahora. Mierda. Vale. Sí. Necesito 395. Por crear la. El. 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 Comandante. En jefe de caballería. Que sería. No me sale ahora. Eh. Odino. No. No me sale. Habría de ser. Eh. Murat. Eso. Vamos a pasar a la siguiente ronda. Y tengo que. Crear al mariscal. Bueno. Crear unas unidades de. Infantería de élite. Para el mariscal Lanes. Llamo más. Mariscal Lanes. Bueno. Porque antes lo era. Mariscal. Todo eso. Eh. Vale. Eh. Cogeré Murat. Lanes. Yervi. O Washington. Yo cogeré a poner a Topsky. Y no. Ponía Topsky. Lo mandaré. Con Murat. Los artilleros. Van a conquistar. Eh. Aquí. No. No. Se van a ir por aquí. Con Murat vamos a. Y poner a Topsky. Vamos a conquistar. El imperio. Toma. Vale. Yo lo veo. Eh. Vale. Esto se van a quedar. Aquí. Moncinante. Se va a venir con nosotros. Pero además. Como. Murat. Danes. Y pone a Topsky. Y ya está. Un general polaco. Bueno. Pues sí. Ese sí. También estaba Dombrowski. Pero me interesa más poner a Topsky. Sokolnik. Y no está tan bien. Y son mejores que los generales españoles en el tiempo. Como se han imaginado. Polonia. Que le invadieron cada dos por tres. Ya tienen Sardegna. Los franceses. Ya están contentos. Me gustaría tirar al suelo su economía. Aquí él ha caído ante los prusianos. No quiere decir que Copenhagen lo haga. Lo esencial sería controlar a toda Dinamarca. Entonces quedaría. Solo la parte de Noruega. Pero ya están invadiendo Suecia. Tío. Cuando. ¿Dónde está el general ese tan bueno que era Suezgo? El. Dornberg. O algo así. No es que no me acuerdo ahora mismo como se llama. Vale. Generamos 240 monedas. Lo que quiere decir. Que de esas 240 monedas. Bien. Bien. Entrenar a mi general. Nunciinantes se va a ir con ellos también. Avanzadilla. Sudapton. Cranos. Vale. Rowland. Está Rowland, ¿no? Sí, Rowland. Yo lo que hubiese hecho ahora. Es poner la artillería a posición. Cerrar aquí. Evitar que pasen por las costas. Uy. No. Al general posicionarlo aquí. Que hay trincheras. La artillería posicionará la ciudad. Infantería de apoyo. Esto lo movemos aquí. Y incendiamos dos. La artillería. Se carga a estos. Y este. Se carga a estos. El fuerte también. Ya está arreglado. Sidney toma un puerto. No quiero decir que los franceses. Los franceses a lo mejor cogen Plymouth. Al coger Plymouth. Pues a lo mejor joden igual que. En la partida que hemos jugado con Sardinia. Sardinia. Perdón. O sea, donde dice el juego. Dice. A lo mejor ganaremos. O sea, por eso. Ganaremos más. Más premios al final de la gana. Bueno. Fuera de eso. Aquí. Nos esperamos para conseguir. Lo que queríamos conseguir. Básicamente. Artillería. Artillería. Sobre el general Valabio, que protege a Roma A toda costa, pues yo te lanzo a la artillería Y no te lanzo a ningún soldado Simplemente artillería Vale Podría haber creado algún general abajo Pero bueno No hay que ser No puedo crearlos, bien Bueno Están bien, pero bueno A ver, 2253 De provisiones Y voy a tener que crear uno más Ahí, está bien Tenemos al general poniado Ya operativo Primero, lo primero Sería esencial conquistar el norte Esto vendrán a nuestros generales Y adiós Valabio Me da igual que después pongáis otro Otro Comando O otro Yo que sé Unidad Me importa Otros pimientos Porque donde Polonia Acabe bien El tema es que ya jugaremos con Polonia Y con Polonia veréis Que es estresante Es lo peor que puedas hacer Porque con Polonia A lo mejor perderemos Al algún general Porque tenemos un flanco abierto De por tres Quiero decir Que los rusos tienen que quedar muy buenos Austriacos Que son más o menos buenos Y que atacan los rusianos Que quiere decir Que es todo el rato Frentes abiertos Frentes abiertos Tienes que cerrar alguno y no puedes Y es todo el rato así Artillería Y en esta tomo Roma Fuera Roma es mía Dicho esto Al tomar Roma Se van a separar las fuerzas operativas Munciinante Se va a quedar Defendiendo El reino de Nápoles Mientras nuestros otros Generales Se van a conquistar Territorios Moró Napoleón Lan Moró Napoleón Lan Lan Wellesley Se van Por el Sud Van a conquistar Sardeña Y se van a Bueno Van a conquistar Ajadizio Sardeña Tunisia Algeria Marruecos Van a entrar en España Y si Portugal Han conquistado Pues también Y van a entrar en Francia Después de eso Que por cierto No están conquistando Holanda Cosa que no me gusta A lo mejor Quiere decir Que esto va a durar más Vale Poniatovski Y Murat Van a ir por el norte Van a despejar Van a despejar Aquí Córsega Milán Van a reforzar Milán Conquistarán Aquí Aquí Y algo Y destrozará En este fuerte Y alguna unidad Que quede por aquí Seguirán por aquí Entrarán aquí En el imperio Tomano Intentarán conquistarlo Y si más no Hacer Ah Bueno Hemos tomado Roma Bien Si Tuve derribando Fuertes Que ya nos gusta Que los derribes Menos obstáculos Para nosotros Cuando pasemos Plymouth Es británica No es francés ¿Qué hace así? Puede ir a Plymouth Un momento Si quiere También No, yo digo Para pillar más generales Antes de que los pille En Gran Bretaña No, no penches No, no, yo No, no He confident Vale, se van a quedar defendiendo posición Y este Como sé perfectamente Que va a resistir poco Voy a poner aquí Qué alucinante, para defender Nápoles No queda muy bien Pero tampoco me lo voy a llevar a la ofensiva Si no puede resistir tantos ataques Son generales que mira Lo están reventando Lo están mal metiendo ¿Y cómo te puedes ir con tu armada? Porque chicos Me acaban de enviar aquí Las pocas tropas Encima tendré que retirarlas No Lo que te voy a ir a hacer Es atacar aquí Ahí está Voy a atacar aquí A la puta mierda a los franceses Aquí A general Pone a Topsky Lo voy a dejar defendiendo General Murat No 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 hay escales Que son ya Los bellos Pero bueno La Topsky Se va a quedar defendiendo Y va a entrar en el periódito Bueno Por debajo Y va a empezar el asedio Me da cosa En cuanto a separarlos Porque al separarlos Quiere decir que Pueden debilitarse más deprisa Ha caído Vale El general Uncinante Unciante Ha caído Pone a Topsky Que no veas A ver Que te va a dar Fuera Próxima ronda Se acaba de pegar Una follada Madre Que se quede Los británicos El puerto Yo solo sé Que mira Lo que te estoy tirando Ya Toma artillería Vale No dejen que salgan De Sudapton Y de Plymouth Es una guerra de desgaste La que tiene Francia ahora Así que A mi me va a ir Bien Tiene muy pocos beneficios Por lo que han gastado Por los objetivos tomados Así que Guerra de desgaste Eso Es igual A la guerra de desgaste Señor Puedo llevar Voy a separar Un momento Es que Me hago muchos plannings Pero me estoy Separando las tropas Solo Para Que ahora Este va a ir Prajadizio Ahora voy a llevar A Moro Hasta aquí Pues no voy a meter Vale vale Son cosas Que voy haciendo Y diciendo Bien 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 Toma granada Toma Por el juego 121 Que lo metí 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 Que a liar Entro al general Sigo con la artillería 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 en ajadizio Pero Pongo el general Lanes Para entrar A la siguiente ronda Se bombardean Los británicos Espero que no los maten Porque si no Francia Se verá forzada A poner más soldados Y el asedio Se hará más largo Cosa que no me interesa En absoluto Conquisto hasta aquí Para que no tomen posiciones Vale Toma adicción No la han puesto Que viene Así vale Porque a los franceses Les toca tirar más tarde Vale 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 Que acliare Lo tomamos Voy a crear unidades De todas formas Aquí Bien También Aquí Esto Fuera Ahí está Fortaleza A tomar por culo Sydney Va a seguir Bombardeando Cosa que Me interesa Porque va a seguir Desgastando Y cortando La línea De suministros Que se va formando Aunque no creo Que pueda cortarla Toda Aquí está Un general Que es Hood Que es bastante bueno El cual Van a limitar Junto con el barco Que viene La expansión Territorial Francesa Militar Cosa que A muchos Especialmente A mi Me interesa Cuando vaya A atacar La próxima Espero Espero No sé Creo que No Creo que no es posible Pero me gustaría Que Ya pudiese Capturar Milán No lo espero Ni mucho menos Si pudiese capturar No sería No sería un puntazo De acuerdo Pasó el barco Por ahí Tante hola No te conozco Hola Soy Bien Tenemos controlado Roma Ponía Topsky Por aquí Miran Es obstáculo Así que Vamos a poner Eliminar Es obstáculo De mi paso Miran 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 Uy La próxima La próxima esto creo la granja y ésta entra ahí ahí como queremos con que estaremos la fábrica colocar el artillería aquí la de moro se va a colocar aquí este se va a colocar aquí y empezaremos el asedio tan esperado hola hijos de puta la próxima ya me quedo tu puerto si te quedas ahí crack venga talia no me lo vais a tomar eso me lo voy a poner claro mientras se posicionan pues me van atacando de momento y puedo permitir una entrada sin bajas de momento por qué tan quiero conquistar tan rápido tunisia porque me interesa muy fácil aquí aquí artillería fuera vale se han cambiado de bando que gallina no quieren luchar por su lado se cambian de tomar por culo calla créame otro sitio es cojones sé que tienes algo de dinero así que supongo que corsega y sardeña dominio marítimo quiere decir que se me atacan por mar y quieren pasar por se tendrán que enfrentar a corsega y sardeña de momento en milán que es la una de las posiciones estratégicas de toda europa y estoy llevando bueno voy a conquistar la a ver a mí me querrán conquistar la bueno querrán conquistar la fábrica que tengo en Tunisia uy pues casi toma artillería vaya que te va voy a conquistar esta ciudad que dan igual absolutamente igual las rajas que tengan que sufrir yo ahora mismo no por morat no pero un lolo que han creado ahí pero cuánta pasta tiene Francia es desorbitado a ver si que quiero esa posición pero tío como me pones eso me pone las ametrallador que cuesta de 125 pero que se ha gastado un pastón solo para defender eso o sea vale me quieres hacer daño vale bien pero no pongas eso es una barbaridad toma guerra de desgaste por la entrada no estoy teniendo yo guerra de desgaste toma voy a matar por culo a pastar con ese ha caído con ese ha caído con ese par lo mismo voy a hacer con la algeria y marruecos así que nada ver es fort ha salido de caza al español y parece que portugal va a caer tienen apoyo de los franceses también no se espera mucho en cuanto a ti en cuanto a ti amigo mi amigo pone a top skin ha repelido el ataque de los turcos y ahora vas atacando un puerto hacia portuaria creo que es el lado de tirana donde cuando tomes el puerto dentro entraremos dentro ya de acuerdo bien bien las fábricas aquí las fábricas se enterran a la vez se hacen muy modernas no es por nada se hacen muy modernas no son más chulas que las que se las otras que hay son diferentes cada uno puede entrar libremente bien fuera Zurich mal y no atacan y no atacan y no atacaba el archiduque Zurich crea su unidad y el archiduque pasan a atacar le da igual flipante yo flipo con eso la artillería se va a posicionar aquí y aquí y desembarco bien aquí no tu a no no se va a jugar qué bien bueno yo ya he tomado el puesto de control que quería tomar que era esta ciudad asi que En el norte de África van a ir avanzando muy rápido En España también, o al menos eso espero Y yo voy a ir avanzando por el Imperio Otomano Estos van en barco porque van a llegar más de prisa al destino Tunisia se mejora para que mejore también mi economía El puerto de aquí Gran Bretaña se está beneficiando en Extremis A tomar por saco Ahí está, pone a Topsky, muy bien Y seguimos metiéndole Ahí está toda la caña A punto de ascender a Mariscal Este ha accedido, bueno Mariscal ya está todo Incluso están emperadores La corona que tienen O sea, quiero decir Esto que tienen aquí Que podéis ver en general En la imagen en general que tienen una estrella que es el nivel máximo Como Mariscal La corona que es de emperador Bueno, que digamos que está de puta madre Y ya está Más rápido ¡Gracias! 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 De acuerdo, he conquistado esa área Está muy bien Punto de control en el Imperio Otomano Voy a guardar la partida Antes de que me pase eso Como siempre Me pasa que a veces me crashea O peta Has provocado una guerra Toma la responsabilidad Vale Un momento Todo acércate, chaval Vas a ver la responsabilidad que tengo En juego Como se acerca Le reviento la vida y media O no se acerca Mira Qué pájaro No se acerca Ahora que voy a reventar Bueno, pues si no se acerca Me acerca ya Y te lo reviento Así que bueno Vale No se como está recuperando tanta vida El barco este Creo que al quedarse sin suministros Se va a quedar en la mierda No se como recupera la vida, tío ¿Qué es un bug o qué? Es que nunca he visto que recuperasen la vida Ay, mierda ¿Por qué voy de este género aquí? Estoy hablando Y me estoy distrayendo Bombardearlo Que a ti no te cuesta nada Ya Voy a ir a Por Atenas Ahí está Bien Ronda 44 Bastante en un azco Es que no sé Qué estoy diciendo Oye, encima mando al caballo Pa' abajo Esto, esto Estoy flipando Pues nada A flipar A flipar Vale, ahora voy a empezar a jugar bien Estoy mareando todo el rato A Murat Murat, te vas donde te he dicho Al Imperio Otomano Ese está tomando El Imperio Otomano Bien Esto Fuera Poniatovsky El enemigo se está colapsando Gracias a nuestro Gran Ataque No, bro A ver El enemigo se colapsa Y Francia Pierde territorio Al perder Francia El territorio Ese que asegura En Bielburg Estuvieron asediados En su propio territorio Cosa que a Francia No me le gusta En la Francia Y en la No le gusta Algeria controlada Algeria controlada Está Algiers No me lo gusta Y se me ha enterado lo que viene a por mí Nada, por eso me he caído La fortaleza de la ciudad de Atenas. Francia está teniendo una guerra de desgaste que no le está gustando ni a ella. Puede crear soldados, sí, pero los soldados que dan apoyo a España es su oportunidad, la oportunidad de Francia de conseguir algo en Portugal. Cosa que si llegamos nosotros antes no lo va a hacer y se va a cagar en toda Francia. Cuando tome el puerto voy a dejar este barco aquí, en el puerto de Algeria, que no se ha frenado por nadie de momento, por lo tanto va bien. Apenas es sitiada... Murat se acercará por el norte, dando una ventaja táctica y estratégica. ... 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 Ah, sí, bien. Bien, 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 bien. Voy a quitar aquí la costera y voy a intentar que los otomanos no tengan el menor territorio posible para construir fuertes. Es la peor cuando te construyen fuertes. O sea, tienes que destruir y aniquilar a todo tu mano de acuerdo con el fortaleza o lo que sea para derrotarlos. No es como World Conqueror que jugaba y era mucho más fácil. Te quedabas con las ciudades y ya derrotabas todo el ejército. Y dices, madre mía, que chute. Pues aquí no funciona de la misma forma. Vale. Vale. Los británicos ya van bombardeando. Sudapton ha caído. Plymouth... No sé si ha caído, ¿no? Pero yo solo sé que Holanda o no ha caído. Están haciendo el tonto las unidades. Ojalá están haciendo el tonto las unidades en Ámsterdam. Ojalá están haciendo el tonto. Podrías bombardear más. Plymouth es de Gran Bretaña. Vale, esto ya va bien. ¿Por qué se mete en Marsella? ¿Por qué es gilipollas? No hay otra respuesta. Carlos. Este de aquí se mete por Marsella cuando tiene un fuerte aquí y otra caballeriza aquí. Y va sin apoyo. Ya verás tú si triunfa esto. No. Yo os lo respondo. Yo os lo respondo. No va a triunfar ese ataque. Así que... Así que... Algeria cae. De acuerdo. La artillería que mandamos desde el barco. Destroza a los otomanos y los rematamos. Norte África. El imperio ahora es bastante grande. Bueno, ya es que sí ya se lo puede decir imperio. Es que es... Es gigante ahora. La artillería que mandamos desde el barco. Es que no quiero dejar espacio porque sé que el imperio otomano va a estar creando todo el puto rato fuertes y quiero delimitar el espacio pillando. Aquí no me importa dónde está el general Murat porque están los austríacos. Sí o sí, más o menos, los van a estar reventando. Así que... Así que... Ale... Así que... Así que... Así que... Así que... Gracias.